¿Qué es el amor para ti? Pues el amor como tal, así el amor, pues tampoco lo conozco, nunca me he enamorado, así que digas, ay... Pero, pues yo pienso que para encontrar el amor con alguien hay que conocerse, ¿no? Hay que conocernos y tener atención, ¿no? Tener atención de parte de las dos personas, una comunicación asertiva, o sea... Y principalmente, pues la sinceridad, ¿no? Una historia es un taller de documental corto, de realización de documental corto, para, pues los chavos que están en situación de encierro, ¿no? Sí, sí lo pensé en función de eso, de que se hiciera solo en el lugar en donde están viviendo. Estos niños se sienten como libres, bastante libres, se mueven sin estar preguntando, ¿no? O sea, como que les das una actividad y se empiezan a desplazar por el lugar, conocen bien los espacios, todos tienen diferentes responsabilidades. Hay algunos chicos que sí pueden abrir la puerta, que incluso pueden subir a la azotea. Y como que ahí sentí bastante respeto, ¿no? Como en la convivencia que ellos también tienen con la casa y entre ellos. Y sí me sorprendí un poquito, porque me imaginé que iba a ser como todo mucho más hermético y no. La verdad es que sí los sentí a ellos bastante cómodos, o sea, como libres dentro de la casa. O sea, está raro porque es como, están encerrados, pero a la vez dentro de ese espacio sí es como su espacio. Lo primero que les di fue un poquitito de teoría del cortometraje, como documental. Estuvo padre porque yo pensé que no iban a saber nada y, por ejemplo, un chavito hasta sabía quiénes eran los hermanos Lumière, ¿no? Por ejemplo. Y luego, este, práctica en función del ejercicio que íbamos a hacer, ¿no? Que era documentar la vida en la casa y entre ellos. Era básicamente hacer retratos de ellos mismos. Buenas tardes, mi nombre es Aimee, tengo 17 años. Estamos aquí en Casa de María, reportando. Es un centro de formación y restauración para las adicciones. Vamos a conocer un poco más sobre su historia y la de los usuarios. Acompáñenme a conocer. ¡Bienvenido a Casa de María! Hola, me llamo José, tengo 10 años. Mi color favorito es el amarillo. Si yo pudiera ser un animal, jugar a un perro porque, no. Es que a mí me gustan los animales porque me recuerdan, los perros porque me recuerdan muchas cosas de mi casa. Y los gatos. Creo que la historia personal de cada uno, que todas son bien diferentes, y sí, es como una cachetadita de realidad, más para nosotros, ¿no? Porque, pues, ellos están ahí, en eso, ¿no? Como que el resultado final del video es ellos conviviendo con este espacio, que es Casa María, en todos los espacios, desde el baño, la cocina, el jardín, sus recámaras, las áreas comunes. O sea, ahí sí se aprovechó todo, pero pensando como si este video queda ahí y ellos lo ven en unos años, que no fuera como una herida ahí abierta de este momento, sino como un retrato de las personalidades de estos chavitos que están ahí. Y es como muy claro que, más allá de lo que les ha tocado vivir, tienen como un potencial alto. Lo que sí sentí padre es que todos tienen como un chorro de ganas de hacer cosas. No están apagados, al contrario. Están como muy, este, como muy clavados con el futuro, ¿no? O sea, están en un presente difícil, pero sí están como visualizándose, haciendo cosas padres, ¿no? O sea, en un sentido positivo. Cuando salgas, ¿a ti qué te gustaría hacer? Lo primero que pienso hacer, saliendo de aquí, es comer. Mi futuro va a ser cantante. Mi sueño a mayoría es estar en una hacienda. Es mi sueño, mi sueño. El amor es como quererse entre todos, ¿no? Y no pelear ningunos a los otros. Un sueño agradable es que soñé con Gaby. Cuando me pusieron a hacer mi plan de vida, soñé que sí lo lograba. ¿Qué es el amor? El amor para mí, ahí sí no lo entiendo, ahí casi. Que ya soñé con el bebé. Sueño que es niño y que está güerito. Para mí el amor es cuando das algo sin recibir nada a cambio. No. 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 Gracias por ver el video.